El avión, cambio, 5 a 10 6 a 10 7 a 10 10 a 7 5 11 a 7 Cambio Cambio 11 a 7 Cambio 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 7 a 11 7 a 11 8 a 11 8 a 11 5 a 11 8 a 12 6 a 15 6 a 12 6 a 12 7 a 12 8 a 12 7 a 11 8 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 a 11 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 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 16 15 16 16 16 16 Gracias. 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 Saludos a la gente. Ya. Gracias. 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 Atención de la Corte. Recibe el CES. Caracol 15 a 13 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 Caracol Caracol 15 a 13 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 Caracol Caracol 15 a 13 Caracol 15 a 13 Caracol 15 a 13 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!